El Cañón Amor de mi vida, ¿qué por qué estás muy triste? Vida de mi vida, ¿qué por qué estás llorando? ¿Acaso tus padres quieren separarnos? ¿Acaso tus hermanos no quieren alejar a ti? ¡Chiquita! Y para ti, Mariluz, en Guatiamarca Y para ti, Mariluz, en Guatiamarca Y para ti, Mariluz, en Guatiamarca Antes que amanezca Coge tu hijita Vámonos muy lejos Vámonos, 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 mamacita Vámonos, vámonos, cholita Vámonos antes que amanezca Lejos, muy lejos de este pueblo Nos amaremos para siempre Vámonos, vámonos, cholita Vámonos antes que amanezca Lejos, muy lejos de este pueblo Nos amaremos para siempre En Ayacucho Sanda Filomena René Romero Guamaní Señora Paula Díaz Su pequeñita Adrianita Eso, 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 eso Pedro José Guamaní Mi esposa Griselda Gispe Su pequeña Sheira ¿Tú qué dices, Néstor, Quispe, Guamaní? Mira, baila, baila, goza, goza, goza Matías Guamaní, señora Daría en calle Sus increíbles Medli y Aide Saturnito Parejo Su esposa Grimaldina, Farfán Unito a Burima Yo quiero bailar con Mari Mari Luz A ver, a ver Muévete, muévete, muévete ¿Y dónde está Elvis Condon? Pásame esa chela Bernabé Bernabé Pirula Yerso Cristian Jaime Y Dani Daniel Los rayos, los rayos Los rayos del sur Para ti, morenita Eso sí, eso sí, eso sí ¡Toma! ¡Dani, Daniel! ¡Dani, Daniel! ¡Dani, Daniel! ¡Dani, Daniel! ¡Mamachita! ¡Mamachita!